Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a Cuauhtli TV, soy Miguel Archundia y el día de hoy me encuentro con una gran agrupación y ellos son... ¡Los Papis! Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a platicar un poquito del pasado. Mi estimado Luis, coméntame cómo te has sentido a lo largo de estos años con esta agrupación, con esta gran agrupación que son Talentos Poblanos y que la gente, bueno, los adora. Pues mira, realmente son cuatro años de mucho trabajo. En ese tiempo iniciamos Robin Revilla, que cargó la producción de estos temas, los primeros temas que dieron paso a la generación de... y junto con mi hermano, que bueno, él ya no está, pero en ese tiempo hicimos la producción así y al primer tema que fue lejos de ti empezó a funcionar la situación. Y luego vinieron más temas y todo se ha ido de pasito a pasito, como creo que como debe de ser, ¿no? Y a lo largo del tiempo, a los dos años, entró la primera niña vocalista, que fue Dayan, que fue la niña del Perú, ¿no? Es la que ustedes piensan. Y luego ya después vino la otra niña. Estuvo un rato con nosotros hasta el año pasado. Ahorita iniciamos en octubre ya con Sofi y realmente muy bien. Han sido muy buenas experiencias, muy amargas también de repente, pérdidas personales, ¿no? En lo familiar. Pero fíjate que me decía un tío cuando en un momento dado yo quería tirar la toalla precisamente por las situaciones personales, más que nada, ¿no? Por lo que sucedió con mi hermano. Perdón. Se me decía, bueno, ¿qué va a ser? Ni más que te pongas a vender pepitas o pongas una tienda. Hay que mantenerse. Lo tuyo es el escenario y lamentablemente, afortunadamente, tenemos esa función y tenemos que dar nuestra mejor cara. Y esos muchachos que ahora siento que es una plantilla muy buena, que son chicos que son muy aplicados, que son muy profesionales. En este grupo no se tolera el alcohol, no se tolera las mujeres, el exceso de vicios y ese tipo de situaciones. Ellos se han adaptado bien porque vienen a lo que es, ¿no? A tocar. Y ahorita con Sofi, pues realmente nos estemos muy a gusto con su familia. Y vamos echándole ganas, mano, porque no hay de otra, ¿no? Yo creo que todos tenemos pruebas y cualquier trabajo es difícil hasta el más sencillo que parezca. Yo creo que todos merecemos ese respeto, ¿no? Y de verdad ha sido muy bonito, ha sido bien a final del camino. Podemos sacar un balance y ha sido positivo. Eso es lo más importante, ¿no? El respeto dentro y fuera de los escenarios. Sofi, coméntame, ¿cómo te sientes? Se dice que estuviste en la Academia Kids. Exacto. Estuviste en un festival del Rey León, lo cual, pues, coméntame un poquito. Bueno, estuve en la Academia Kids, este, bueno, fui finalista, gané el quinto lugar y fue una experiencia padrísima. Yo creo que esa fue lo que me abrió las puertas a darme a conocer. El Rey León también, ¿qué puedo decirte? Estuve un año, dos meses, este, haciendo el papel de Nala Joven. Sí. Y, este, compartiendo con Carlos Rivera, Fela Domínguez, ya sabes, un, un, estrellas. De primera. Exactamente. Entonces, también, ahorita estoy con los papis, ¿qué te puedes? Me estoy hasta quedando sin palabras. Han sido tres experiencias padrísimas. Y ahora con los papis, ¿qué puedo decirte también? ¿Cómo llegas a los papis? Hay un casting, este, fui por debajo del agua, coméntame. ¿Cómo fue la audición? No, bueno, en sí, Robin Revilla, que es el dueño del grupo. Sí. Me contactó, bueno, contactó a mi papá y, este, y dijo que sí quería estar con, este, con los papis. Entonces, pues, para mí fue un reto porque es la primera vez que yo canto cumbia. Entonces, pues, acepté. Para mí los retos son para superarme. Entonces, dije, pues, sí, vamos, vamos a ver qué pasa. Y la verdad me está encantando estar con los papis y el género cumbia también. ¿El público cómo lo ha tomado, no? Porque, bueno, vamos a hablar un poquito, el cambio tal vez de vocalista, el cambio de integrantes. Pero yo he visto que la gente realmente sí te quiere y siguen igual. Los papis, se habla de los papis y se habla de buena música, se habla de buenas experiencias, también se habla de que dejan todo en el escenario. ¿Tú cómo te has sentido con esa aceptación del público? Bueno, yo no, yo no me la esperaba, fíjate, en mi debut yo, yo esperé que me gritaran ¡Bú! ¡Fuera! Porque, obviamente, la, la otra niña sí tuvo mucho, mucho éxito con los papis. Entonces, la verdad me impresiona, eh, cómo me recibe el público. Y, o sea, no, 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 exactamente, fue así de ¡Wow! ¿Por qué me recibieron así? Si estamos tratando todos, le echamos muchas ganas, tratamos de dejar el escenario, dejar nuestro corazón en el escenario. Me parece excelente. Muchachos, coméntenme, hay un éxito muy inevitable, la verdad, este, pues fue de los primeros en radio y en televisión, El Estúpido, ¿cómo se sienten, muchachos? Porque con ese despegan. ¿Cómo lo toma el público? Sí, claro, la verdad es que estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado. Ese que mencionas está pasando un poco más de 128 millones de reproducciones. Es un número bastante grande, impresionante, a veces nos cuesta un poco asimilarlo, ¿no? Pero, pues sí, fue algo que nos catapultó al éxito y, pues, aquí seguimos dándole y trabajando siempre con mucho cariño para toda la gente. Quiero que me platiquen, ¿hay alguna experiencia buena o mala que realmente, pues, la gente sí quiere saber, dentro o fuera de los escenarios? ¿Tal vez, pues, un lleno total o tal vez no llenaron mucho? Coméntenme un poquito de esto, ¿no? Fíjate que dentro de las experiencias aquí en esta agrupación hay tanto buenas como malas, ¿no? Pero siempre hay que ser positivo y ver más las buenas que las malas. Y una de las mejores experiencias, este, pues, ¿qué te digo? Sería... No, es que, tal vez, el Estadio Azteca, tal vez... De lo más impresionante. Sí, de lo más impresionante, este, escuchar el estúpido dentro del Estadio Azteca, este, a todo, a todo lo que daba cien mil personas, o sea... No, y déjame decirte que muy poca, o muy pocas agrupaciones del género cumbia logran estar ahí. Entonces, ustedes fueron de los afortunados y que, bueno, digo, al final el público lo tomó muy bien y, pues, están dentro de los mejores, ¿no? Este, claro, este, pues, yo creo que ya tenía rato que un grupo, una agrupación de cumbia no, este... No despegaba con un éxito o, este, o se daba a conocer tanto, ¿no? Hay muchos grupos que sí, excelentes músicos, excelentes, este, agrupaciones, pero no daba ese auge, ¿no? Y, este, y afortunadamente y gracias a la gente nos tocó a nosotros, este, abrir camino para que igual ahorita muchas agrupaciones también ya están saltando a, a, este, a la radio y a todo eso. Me gustaría que Sofi me respondiera una pregunta. Se dice mucho, y quiero que toda la gente lo tome bien en cuenta, se dice mucho que un artista tal vez cambia de actitud dentro y fuera de los escenarios. ¿Tú cómo eres en el personaje de Sofi Escobar cantando y cómo eres afuera como hija, como prima, tal vez como nieta? Híjole, ya, 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 ya valimos. Bueno, yo creo que en el escenario uno se transforma. Bueno, a mí, a mí me pasa eso, hay, este, también artistas que les pasa eso, que me meto al escenario, tal vez pueda, no sé, se enfermó mi perrito, mi papá o mi mamá, y tengo que dar la buena cara al público. Entonces, yo, yo tengo eso muy claro, que el público no tiene la culpa de lo que tengas problemas en tu vida personal y tienes que darle la buena cara. Yo, yo soy buena hija, buen estudiante, nada, no sé. Eso es lo que dices, ¿no? Eso es lo que digo, pregúntale a mi mamá, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo me considero así, y yo creo que son dos personalidades diferentes. Eres amigable. Exactamente. Eso es lo más importante. Exactamente. Muchachos, ¿tienen algún ritual, se desean las buenas cosas antes de subir? ¿Qué pasa dentro del camión? ¿Cómo es la convivencia? ¿Realmente si es una segunda familia o cada quien por su lado? Pues yo creo que sí. Sí, digo, han pasado situaciones de gente que se ha tenido que ir del grupo y se rompe esa armonía. En estos cuatro años, los que hemos permanecido han sido Gustavo, en el bajo y yo, ¿no? Tratamos siempre de tener una buena vibra, pero muchas veces no es posible por las situaciones, ¿no? Normalmente ahorita, en este periodo, pues tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Sí, hay un espacio a veces para una oración y al final o antes de subirnos siempre nos saludamos todos, ¿no? Nos deseamos lo mejor y nos damos ánimos porque no te creas, la gente dice, es bien fácil subirse y tocar y bajan y cobran, ¿sí? No, olvídense de todo lo que arriesga uno y aparte no sabes con qué te vas a enfrentar, es como el torero, ¿no? O el boxeador, no sabes qué te va a caer o qué va a pasar, pero fuera de eso sí tenemos esa, tratamos de tener esa armonía, ¿no? Como familia y cuando no es así me ha tocado tomar decisiones difíciles y definitivamente separar gente que a veces llega a ser nociva para la agrupación, ¿no? Que luego se toma de otra forma, pero creo que todos los grupos y platicando con mucha gente como Roberto Vázquez, del supercior de los Vázquez, pues finalmente a veces son decisiones que incluso las mismas personas toman y se van, ¿no? Uno no quiere o quisiera no tener la misma plantilla siempre, pero la gente precisamente por la fama o el éxito empieza a cambiar, empieza a mutar, ¿no? De ahorita lo que le preguntaste a Sofi, yo Sofi la veo igualito, o sea, abajo, arriba es exactamente la misma, ella no da una cara falsa o... Ella siente quizás, pero no, no es así, ¿no? Y creo que algo que ha dado la pauta en este grupo es que son muy auténticos, ¿no? O sea, somos, de alguna forma no negamos lo que somos y tratamos de ser siempre honestos con la gente. Yo creo que es la mejor combinación, ¿no? Combinaron a los papis con Sofi y realmente hacen un boom. Y realmente he visto que te tomas el tiempo de estar con tus fans, tus Sofi lovers, ¿no? Que por ahí dicen, te tomas el tiempo y eso es lo más importante, ¿no? Que no pierdas o... Tal vez voy a hablar en general, que no pierdan los pies del piso y eso es lo que los ha llevado realmente al éxito. Y vamos a platicar de éxitos. Tenemos un tema de promoción que... El Mentiroso. Claro, Mentiroso. Bueno, esta canción es escrita por Víctor Hugo Escobar Juárez. La verdad, bueno, les voy a contar un poquito. Yo creo que es un... Yo creo que es amor de escuela, ¿me entiendes? Así de... Tienes un novio y la ves con otro besándose y eso es muy triste, te rompe el corazón. Entonces, por eso le canta Mentiroso, falso niño mimado. ¿A ti te han roto el corazón? Sí. No, no, no. A todos nos han roto el corazón, ¿verdad? Pero qué mejor que... ¿Qué les parece un pedacito de capela? ¿Qué dice el público? Eso, ¿eh? Y dice, una, dos, tres. Mentiroso, falso niño mimado, tonto maleducado. Ve a llorar con mamá, que te crean otras en el colegio. Yo te borro de mi Face, de mi WhatsApp y hasta del Instagram. ¡Aplausos, muchachos, eh! Realmente, cantas precioso, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. El cubo, pláticame del cubo, algo más de desastre, echando el relajo con los muchachones. ¿Cómo lo ha tomado el público? Ay, muy, muy, muy bien. Fíjate que ha sido... He escuchado en las tocadas que a veces hay como dos, tres personas que... Eh, la primera vez que íbamos a estrenar el cubo, y se había subido ya el videoclip, nos estaban pidiendo el cubo. Y yo así de... ¿Quién la pidió? Así como de guau, o sea, ya que la pida una persona o dos, ya es como así de... Pues ya, ya como la quieren y la reconocen a la del cubo. ¿Qué es lo más importante, no? Señores y señores, nos vamos con esto que dice el cubo. Esto es Cuautle TV. Puro Barrio Bajo, es... Check the sound, check the sound. Los Papis R7, el grupo que toca... ¡Aaah! Toda la banda con el chofe. Quiero que tú muevas, muevas el cubo. Quiero que tú muevas, muevas el cubo. Muévelo, muévelo, que hoy es tu turno. Quiero que tú muevas, muevas el cubo. Muévelo, muévelo, sin parar. Ese pequeñito que mueva su cubito Me gusta como baila, también su meneíto Ese pequeñito que venga a bailar Moviendo bien el bote, no se la va a acabar Se apuntan las mamitas para ir a bailar Bailando en la pista, tú lo vas a gozar Moviendo bien tu cuerpo, no pierdas el compás Y ya todos bailando en la pista sin parar Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muevelo, que hoy es tu turno Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muevelo sin parar Las trophies se volvió bien chola Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que muevas, muevas el cubo Me gusta como baila, también su meneíto Ese pequeñito que venga a bailar Moviendo bien el bote, no se la va a acabar Se apuntan las mamitas para ir a bailar Bailando en la pista, tú lo vas a gozar Moviendo bien tu cuerpo, no pierdas el compás Y ya todos bailando en la pista sin parar Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muevelo, que hoy es tu turno Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Muévelo, muévelo sin parar Señoras y señores, ya estamos de vuelta a través de Cuautle TV Y ellos son... ¡Los Papi! Ahora si seguimos muchachos platicando de esto Que la verdad está buenísimo ¿Qué les parece si invitamos a tu mami Para que nos platique cómo se siente Que estés con esta gran ocupación Señora, bienvenida y aplausos por favor Que no quería pasar, eh, hace ratito No, lo obligamos Háganle un espacio muchachones, por favor Señora, bienvenida A Cuautle TV ¿Cómo se siente usted De tener a una gran niña A una gran amiga A una gran estudiante Y sobre todo que la gente la adora ¿Cómo se siente usted como mamá Que terminando un show le pidan fotos a su hija? Bueno, como mamá me siento muy Muy contenta Porque es una niña que Cuando se fija metas Las cumple Este, desde muy chiquita Siempre ha sido muy Muy disciplinada Ahora que está aquí con los papis Bueno, de por sí desde la academia Era una niña que Sus maestros me daban muy buenas referencias de ella Igual en el Rey León Este, trabajar con grandes artistas Productores Este, el mismo Morris Gilbert Me dijo que era una niña que tenía muchísimo talento Y pues ahora le doy las gracias también a Robin Revilla por esta oportunidad que le da a ella A los papis Que son unas personas muy lindas Increíbles Sí, la cuidan muchísimo Este, es una agrupación Que se siente la buena vibra Y pues no es fácil para ella Haber entrado a una agrupación Cuando una pequeñita había dejado Un sello, ¿no? Entonces Ella llegar a los escenarios Y demostrar su talento Y este Y bajar del escenario Y dar autógrafos Este, pues Yo la veo Muy contenta Este, agradecida Con toda la gente Y es lo que te puedo decir ¿Y usted cómo se siente Con los papis, no? ¿Cómo ha sido esa transformación? Porque es una niña de 11 años, ¿no? Claro Tal vez No disfrutara al 100% la infancia Pero lo recompensa En el escenario, ¿no? Con la gente ¿Cómo ha sido ese proceso De que su hija Pues es famosa al final de cuentas, ¿no? Y junto con una gran agrupación Que son los papis Pues sí Este Yo la Cuando Nos habla Robin Revilla Sí Nosotros siempre platicamos con ella Siempre dejamos que ella decida Porque finalmente es la que se sube al escenario Entonces Este La vemos muy contenta Disfruta lo que hace En la escuela es una buena alumna Tratamos de que cuando no tiene evento Que se relaje Que juegue como lo que es Como una niña Y sabe Balancear Exactamente Que eso es lo más importante Sí Quédese con nosotros No se me vaya Luis, coméntame Quiero que a la gente Le des un consejo O a los chavos tal vez Que quieran hacer su agrupación Que están empezando a ensayar Que tal vez no tengan conocimientos musicales ¿Cómo se empieza? ¿Cómo es este proceso Para tal vez llegar al éxito? Estos cuates no me dejan pensar Es que son bien relatientos Ya tengo voz de José José Ya no voy a fumar No, pues mira Fíjate que Mucha gente dice Oye, los papis se pegaron bien rápido No Realmente Fíjate que son cuatro años Pero detrás de esos cuatro años Hay 16 de errores 16 de decepciones De tragos amargos De muchísimas cosas Que a todo mundo le ha pasado Desde tocar en los bares En prostíbulos Porque pues todo Es una situación Que todo músico vive Pero que nunca A los chavos Que nunca se desanimen O sea, siempre Tener la visión y la fe En que si son persistentes Si son disciplinados Van a tener recompensa Tarde o temprano Y como te digo Son los últimos cuatro años Que la gente ve Pero 16 antes De carrera Desde que decidí Dedicarme a la música Han sido muy, muy difíciles Eso sería el consejo Que los puede dar ¿Alguna mala experiencia Que te haya pasado En ese proceso de crecimiento? Uy, desde que Saben que Cállense y ya váyanse ¿No? Hasta O no te pago, ¿no? Tal vez No, eso Muchísimas veces Aquí A la fecha nos pasa No, no es cierto No, no te creas Así con toda la sensación Que tiene el grupo Robin Y Regina A veces nos han Nos han querido ver la cara Y la verdad Ojalá la gente Fuera seria Como buen amigo David Que de verdad Mis respetos Y por cierto Quiero felicitarlo Porque está haciendo Una producción excelente De primer nivel Y le auguro Muchísimo éxito Al igual que lo ha tenido En representaciones En este que es Cuautle TV De verdad Vas para arriba Mi estimado David Y ojalá mucha gente Siguiera el ejemplo De David Porque es uno De los empresarios Serios Que siempre Cumple Que siempre tiene Una palabra De hierro Y de verdad No es fácil No es fácil Este camino Y se nos ha pasado De todo Como te digo De muchísimas cosas Hablando del pasado En el grupo También nos han pasado Algunas cosillas Pero Siempre persistimos Incluso Mucha gente Ha dicho No, ya se acabó El grupo Pues no Realmente Hemos levantado El grupo Varias veces Que hemos tenido Algunos baches Y la gente A veces Ni se ha dado cuenta Pero nosotros Tenemos esa fe De que Pues nos dedicamos A esto Como dijimos Hace rato Y hemos tenido La gracia de Dios De que nos acerca Gente Que es muy comprometida Y muy profesional Como Sofi Como todos los muchachos Que están aquí Eso es lo más importante Así es Vamos a mencionar Los temas De promoción Que tenemos Mi estimado Luis Por favor Ok Bueno ahorita Estamos promocionando Mentiroso Que es un tema original Del papi de Sofi El señor Víctor Que me da un saludote Por donde ande Anda siempre chambeando Buenísimo en la rola Sí Hemos hecho Muy buen equipo Con él Y este Bueno dice Que anda trabajando No, no es cierto No, muy buena persona Un excelente músico Un excelente maestro Nos ha ayudado bastante Aquí con el Incluso con el grupo Hemos montado algunas cosas Y Tenemos el tema Del cubo Vienen Vienen varios temas Que estamos Precisamente Trabajando Pero todavía No los podemos Adelantar Pero estos son Los dos temas De promoción Y por supuesto Los otros dos Mucha gente Fíjate que no hemos mencionado El tema de Baila mi ritmo Es un tema Que ha sido un poco raro Y es digno de mencionar Porque son 20 semanas Pero qué mejor Y es un tema Que mi estimada Sophie Nos canta un pedacito De baila mi ritmo Acapella Y dice Una, dos, tres A quien no le gusta A quien no le gusta este ritmo Parece bailar Ahora mismo A quien no le gusta Este ritmo Mueve las caderas Llora Baila suavecito A quien no le gusta Este ritmo Parece bailar Ahora mismo A quien no le gusta Este ritmo No importa Si es grande Todavía era chiquito Aplausos señores Por favor Papis Muchísimas gracias Por esta gran entrevista La verdad Estoy muy agradecido Que se hayan dado el tiempo De venir hasta acá A su casa Cuauhtle TV Por último Quiero que le manden Un saludo A toda la gente Del canal A los fans De los papis A los Sophie Lovers Por favor Que lo están viendo Bueno yo les mando Un saludo A todos los papi fans A los Sophie Lovers Muchas gracias Por su apoyo Y síganos apoyando Como hasta ahora Muchas gracias A Cuauhtle TV Muchas gracias Señores y señores Los dejo con esto Que se llama El Mentiroso Soy Miguel Archundio Y esto es Cuauhtle TV Mentiroso Falso Niño Pesado Bobo Simple olvidado Ya no te quiero más No supiste Valorar Mi cariño Se callen Mis canciones Y mis mimos Los papis RA7 El grupo Que toca Padre Voy a olvidarte No voy a recordarte Jamás No creer en tus mentiras Tu risa Y tus voces De galán Pedí todo mi tiempo Y que era sincero Y no más Y a otra Con tus cuentos Caíste de mi encanto No quiero que regreses Que me hables Si molesté Mentiroso Falso Niño Mimado Tonto Maleducado Voy a llorar Con mamá Que te crean Otras en el colegio Otras en el colegio Borro De mi face De mi whatsapp Y hasta del instagram Mentiroso Falso Niño Pesado Bobo Simple olvidado Ya no te quiero más No supiste Valorar Mi cariño Mis calles Mis canciones Y mis mimos Mis papás Mi niño mentiroso Y todo mi tiempo Y que era sincero Y no más Y a otra Con tus cuentos Caíste de mi encanto No quiero que regreses Que me hables Si molestes Mentiroso Falso Niño Mimado Tonto Maleducado Voy a llorar Con mamá Que te crean Otras en el colegio Te borro De mi face De mi whatsapp Y hasta del instagram Mentiroso Falso Niño Pesado Bobo Simple olvidado Ya no te quiero más No supiste Valorar Mi cariño Mis calles Mis canciones Y mis mimos Eres un mentiroso 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 ¡Gracias!